El momento El momento El momento El momento Hay que llevarla a bailar tú Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se te calla yo te tengo Y la aproveche el momento El momento El momento El momento Quiero que lo amara a las chicas independientes Vuelta y boom Ja, depende Mayo te marina me interesa diferente El momento 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 No.